Tienes dos al lado. Vale, hay uno en open area y otro en las escaleras hacia arriba. Uno en mármol hacia arriba, que es la Ivana. Y otro en open area, ¿vale? Mmm, mierda. 50 segundos para nosotros. Vale, saliendo de open area uno. Uy, 50 segundos y se smoke. Nice. Avísame si van por server. Atención, el enemigo ha encontrado una bomba. Ha encontrado... hay uno que ha entrado, eh. Hay uno dentro de... Baja blancas. Unos blancas, abren el ascensor... O sea, abren el ascensor y me... No, no, no. Hostia, pues sí, sí, había entrado. Joder, estaba ya en pasillo, tío. Tienes 10 en punto, chico. Eh... ¿El dinero? Sí, se ha atropeado una hatch. Puse a dinero, por favor. Puse a dinero. Vale. Buena info. Como sabíais que venía por ahí. Un solo agente que usa bots. Han abierto el main de cuadrado. Hay uno en mi rappel. Hay uno en mi rappel. ¿Rappel cuál era? Ah, vale. Muerta Twitch. Le falló un montón, pero la ha matado. ¿Mármol uno? ¿Yakal? ¿Mármol uno? Vale. A ver si... Le mareo un poquito. ¿Mármol tercero arriba o abajo? Abajo, abajo, abajo. Por ahí. Pero se ha ido para ascensores. Igual sube main. Cuidado que no hay nadie. ¿Cuántos gané? Uno, uno, güey. La verdad es que podría poner otra vez. Había una cosa que se podía poner. Al trabajo por dos días es despido inminente. No justificado. Ni idea. ¿Qué habrás hecho? Tengo a Jackal conmigo aquí abajo. Fuera. Uno está fuera. Joder, tío. Qué malo soy. De verdad. Fuera en... ¿Cómo? Me mata al final, tío. Me ha cuchillado un kilómetro. Ayú, ayú. A un kilómetro me ha cuchillado. Lo ha matado, bro. El enemigo ha encontrado una bomba. Ya saben lo que hay que hacer. G1. ¿Era izquierda? Ay, qué pena. Buena ¿Dónde? Ah, va Uf, que rápido pasa dos meses Y si voy a poner un templo de otra Ah, ya lo guardo Recordad que te seguimos a la parte Gracias por esos 15 meses ¿Dónde está el jackal? No viene por aquí el jackal ahora Bueno, 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 bueno No sabía yo que vas a venir por ahí ¿Cómo no sabía? Eh... El giri tiene impacto No, sí, sí, el tío aquí entra Ah, vale Que como os cambiáis los nombres Voy a... Hablaba de la Sander Bro, lo tienes en las ventanas, Sander Sander Sí, está en una ventana Pero no se puede Vengo a pasar A sentarle con un maldito mandril Podéis pinarme la osa ¿Quién está muerto? Me da la usada, que esté muerto. Está aquí, con la cámara mía de Valky. Mira, se mueve, se mueve. ¿Lo tienes? Se ha ido fuera, se ha ido fuera. Chú. No tengo más cámara de ordenadores ya, eh. No. Pero te han escamado en cuadrado, por algún caso. ¿Cómo no? Hay uno en cuadrado. Si te puse a puerta de izquierda, cerrado. Puerta de izquierda cerrado. ¿Se piro o qué? No me estás me... Me estás metiendo... Me estás metiendo... Soy yo, soy yo. Puerta de izquierda abierta. Hay las ledges. Abierto y cerrado. Dos. Es que no puedo ponerme bien. Bros, déjame jugar. Otro más. Hermio. Qué bueno. What a f*** for, mate. Pues tengo otro. Bro, se ha quedado buggeado el muerto, bro. Lo escucho hasta aquí, todos los ratos. Main, chicos. Escaleras de... Caracol. Yo tengo otra. ¿Tienes la cámara un canto? Sí, ahí el pavo. No, en cámara. No. Atención. El enemigo ha encontrado una bomba. ¿O moretero? Ordenadores. Ordenadores en la hatch, más o menos. Banana, eh. En punto, en punto. Joder, colega. Me matan, eh. Te tengo la puerta, pero... Malamente. Me matan, tí. Ahí está la cámara aún de punto, ¿no? Sí, güey. Ahí está la cámara aún de punto. Tan dentro. Eso es. Esa es la cámara aún de 10 segundos. Van a poder de fiel. Está buena. Estoy ubicando. ¡Vol plantar! ¡Vol plantar! ¡Vol plantar! ¿Dónde? ¿Lo tenéis? Aquí. Pin uno. Pin uno. Tienes brecha. Tienes brecha abierta. Pin uno. Pin uno. Corre. ¡Dá, planto! Oh. Pin uno. ¿Dónde? Se está quieto. Tienes brecha abierta, eh. Sigue ahí, sí. Sí, sí. Lo has dado, lo has dado, eh. Lo has tocado, eh. Lo has tocado. Tienes que subir. ¿Dónde está? No lo sé. Ha roto la cámara. Qué bueno eres. ¡No, es! Cuidado con Claymore. Bueno, Candy. ¡Pum! ¿No ha plantado? ¿No ha plantado, no? Espérate, espérate. Que hay uno detrás de la bomba. Necesito por... Ahí te haces cuatro. Me han dejado caer. Ahí te ha... Espera. Vamos a baitar un C4. ¿No? Se ha puesto, se ha puesto. Hostia, que puedo ver. ¡Pumbao! Tienen una cámara, bro. La pilla. Tienen Warden. Está la Valkyrie aquí dentro. Valkyrie, Warden, es putada. Vamos a plantar a un Mos. Mira, baitea ahí el plante, ¿no? Vamos arriba. Vamos a matar al hierrojo. ¡Para atrás, para atrás! Candy, ahora no está la única esperanza. Ahí va uno. Hostia, me ha quitado mucha pita. ¿Qué? ¿Dónde está? Está a la izquierda. Ah, joder. No sabía que estaba ahí, tío. Mira, tío. Pues vale. Pues ok. Pues vale. Que mal. Vamos a fumar un canuto, eh. Qué difícil es este juego, tío. Bro, tiene un al lado. Gracias por la irme del equipo. Pobre caro. No lo sabía. A ver. Espera, ¿quién está conmigo? Vale. Yo estoy yendo. Nock, te abro de un francazo y te lo comes, ¿vale? Aquí, aquí, aquí. Ah, vale, no lo quiero. Pero dale, cabrón. No. Claro. ¿Dónde está exactamente? Me lo podré comer. Ha caído la puerta aquí. Me lo podré comer haciendo rap, bro. Puerta doble. Aquí. Te lo comes, Molotov. Muerto. Otro más en banana. Espérate, Enrique, que aquí. Otro más. Puerta doble de main. Tienes uno aquí y luego en puerta doble. Puerta doble se va para la única. Aquí, ¿dónde es, Andy? Main. Una en banana y otra en puerta doble de main. Banana no lo veo, tío. Estoy mirando en puerta doble de main. Banana muerto. Vale. A ver el de la doble si viene para uno. El de la doble creo que se va. No, sigue ahí. Sigue ahí, ¿no? Sigue ahí. Aparte que igual me lo mentiré. ¿Es el del pin 3? Sí. A ver. A ver, ¿sabes? A tomar por culo. Sí, la porto doble. La de vale. Muy malo, tío. Claro, la de lejos. Buenis beso. Está, se ha pirado para arriba. Pero no. Otro gusto se ha ido. Llego a aguantarle la gargoyle, lo mato, tío. Lo has visto, eh. A uno en banana. Buscando dispositivos y bomba localizada. Ahora hemos logrado que ir en punto. Uno blanco. Hostia, el Giri voy con él. Si no lo ha caído, el Giri... Tiene el pinta de que la va a caer. Ahí no hay nadie, creo. Ahí uno por blancas. Aquí tienes que ir subiendo ya, eh. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí está muy perdido. ¿Cuántos trozos? Ha matado a uno. Creo que tiene uno por banana. Hay un dron, creo. Deja un dron. No veo, tío. Se ha jodido el dron de banana. Vale, lo tengo. No lo tiene que hacer, ¿no? ¿Ha metido un dron? Hay que hacer, sí. Creo que fue Baki. Vale que cam sea, lor. Está roneando el pie. Dios. No hay nadie en banana. No hay nadie en banana, tío. No hay nadie en hoja, tío. De atrás, de atrás. Sí, eso está con C4. El propio tengo a mí, el propio. ¿Por qué no planta, tío? Faltan 5 segundos. Está bastante expuesto, tío. ¿Qué? Guau. Ahí está el gru. Qué bueno. Ah, que el otro estaba Adam. La vi a tu planta. Voy para allá, chavales. Ah, vale, no, está debajo. Es el Giri, el que está muerto. Joder, es que... Llegáis a aguantar un segundo y lo mato, tío. It's the main, tío. Ahí, Drone. Están cajeros. Hey, bro, check your own, see if you are dead, ¿ok? Carne, sin miedo voy para adelante. It's impossible. A ver que sigue para abajo. Hay uno abajo en puerta doble. La Valky y el Rook también. Hay dos abajo. El La Valky se va a meter en office. Va a intentar jugar C4 vertical. Sí, en la mesa del director. Dos Giri, tío. ¿Es ahora una live haciendo la live? No. Para quitarlos a cámara, que no tengáis movida. Tío, colega. No estoy jugando esta partida y me están echando los cojones. ¿Dónde, dónde, dónde? Main. En la tumba. En Moni hay uno, ¿vale? El Warden está como muy al logro. Escucho uno, escucho uno. Ten cuidado, Kani. Escucho uno. Bananas. Sí, uno en banana, creo. ¿Alguien puede dronar? Se jode el ruso. Vamos a jugar más tranquilo. ¿Dónde? No, 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 no. El Giri también me ha atacado. Enrique, miradme un momento este drone. Que no baje nadie por garaje hasta que lo coje. Un arriba muerto, buena. Mira ese, Kani. Me metemos del Tiri, a ver. Oh, hay una arriba, eh. Del Tiri, del Tiri, del Tiri. Os tiráis. Cuidado con Warden, que estaba en dinero. Me cago en la puta el Warden. Lo mata, lo mata. Buenísima. Uno arriba, eh. Solo uno en punto. Pasillo, pasillo. Era bueno. He escuchado demasiado cerca y está a tomar por culo. Uh, la OSA tiene ahí un setup montado. Pero lo tenemos, se corre. Igual Kandi con las pelotas le puede dar por salto. No tengo. Hay uno, un garaje. ¿Cuánto? Ha entrado. Muerto, perdón Kandi. Yo quiero jugar acá. Dame uno. No. Cagada. Puta madre perder estas partidas, eh. Tan te mueres. Tan vale que las saquen. Se quedaron sin humos, eh. Joder, a buenas horas viene este con las pelotas, tío. Destroy the shield. Me está muy nervioso, Olivia. Ah, don't pick y ya está. Qué buena. Si te echas un golden gun, estoy en la siguiente. Aquí. Aquí. Faltan 15 segundos. Hay un... La bandida, voy para allá. Acuérdense de los katkans. Tengo la rotación. Bandida abajo, tío. No se por cómo no se muere, tío. Porque me apunta tan lento el arma. Dame un segundo, que voy a meter un drone aquí. Estoy rata de mierda, tío. Como abajo, abajo, ¿dónde? Mmm... Abre, abre a verte. Te voy a dejar un drone porque viene al cuartilo este, ¿sabes, Miguel? Madre. Me parece que nos pillen ahí de espalda y normalmente. ¿Alguien puede dejar un drone abajo? Yo tengo... Eh, bricheo cuando digáis, eh. Bricheo, ¿o qué? Ahora. Sí. Abriendo. Sí, sí, sí. Hay alguien en el cuartito, miguelo. No en el cuartito... Vamos a ver... ¿Eso qué es? Creo que en el punto que se puede entrar. Un agujero de culatazo ahí Va a intentar jugar C4, desde abajo, yo creo La Valkyria está muerta Sí, pero había un bandito Bueno, había un bandito Pero al fondo, tío, será inútil Está dentro el map Está plantando Qué bombazo para mí Vale, plantado Tírate por la ventana Buena, tío La cámara, tío Bueno, te ha llevado Tira un fuego, tira un fuego, sí, eso Se ha tirado por ahí Igual, igual Tienes fuego, tienes fuego Tienes un fuego, ¿no? Úsalo Al techo del fuego, al techo El sedax Tira lo que te sale Te sale, te sale Va a ir Fusando Tira fuego, tira fuego Fuego, fuego Tiene la lia No puedo, no puedo con tanto, tío Joder Qué pericha, tío Una partida ¡Suscríbete!